Ya estamos de vuelta con más aquí en Modo Bicentenario, ya han pasado 240 años de la rebelión de Tupac Amaru II. Sin duda, la figura de nuestro precursor de la independencia ha servido de inspiración para diversos artistas que lo han representado de distintas formas. Por ello, una selección de los mejores trabajos se exhiben en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Por supuesto, un equipo de Modo Bicentenario tenía que acudir a la inauguración. Nuestro compañero Gonzalo Silva Infante nos trae los detalles calientitos en la siguiente incursión bicentenaria. El 4 de noviembre se cumplieron 240 años de la gran rebelión de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas. Incursiones Bicentenarias llegó al lugar de la memoria, de la tolerancia y de la inclusión social para la inauguración de la muestra Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Memoria, símbolos y misterios. Vamos a conocer todos los detalles en la siguiente nota. Y me da mucho gusto, además, que con esta se esté reabriendo y que esté abriendo nuevamente sus puertas el hecho de que a partir de la próxima semana, a partir del 12, exactamente la gente pueda venir a este espacio de memoria es, creo, fundamental. Creo que era necesario que reabra sus puertas y que lo haga con una muestra de este tipo en esta sala mamangélica, con la Chalina de Esperanza, con Yulia Napa, que es, creo, bastante importante y creo que fundamental para este ejercicio que tenemos de seguir construyendo ciudadanía, de mantener viva nuestra cultura y de hacer que entremos al Bicentenario con una nueva esperanza de construir el país que soñamos. ¿Cuál ha sido el gran reto para organizar una muestra con 14 artistas en el estado de emergencia de la pandemia que estamos viviendo? Pues sí, ha sido un reto súper interesante porque, en realidad, todas las coordinaciones, todos los contactos se tenían que hacer de manera virtual, los bocetos también mirarlos virtualmente. Hay muchas propuestas que una con otra se complementan perfectamente. Hay óleos, hay silografías, instalaciones, hay graffiti, hay hasta poesía también. ¿Por qué es tan importante hablar de Tupac Amaro y Micaela Bastidas en un museo con tantas representaciones a un año de nuestro Bicentenario? Bueno, por eso, porque la memoria que nos evoca es la memoria de la lucha, por un lado, porque creo que no se pueden entender los procesos históricos en un único momento. De hecho, la conmemoración del Bicentenario, nosotros, de alguna manera, la tenemos el próximo año, pero la hemos venido conmemorando a lo largo de varias efemérides este año. En nuestro caso, se irá, además, hasta el 24 con Ayacucho, pero creo que es imposible hablar de la independencia del proceso emancipador sin la lucha de Tupac Amaro, que es básicamente el inicio de esta toma de conciencia por parte de los peruanos y peruanas de la necesidad de liberarse, de ser más libres. Estamos con el doctor Burga, el director del lugar de la memoria, de la tolerancia y la inclusión social, y nos va a hablar de un cuadro en particular que tiene por nombre Tupac Amaro es un héroe sin cara. Doctor Burga, ¿por qué nos llama la atención sobre este cuadro en particular que nos habla de un héroe sin rostro? Porque fue pintado por un pintor de acomayo que se llamaba Tadeo Escalante, y es un óleo sobre cuero que debe haber sido terminado entre 1815 y 1819 aproximadamente, y que lo pintó recogiendo recuerdos de la gente que lo conoció, que lo vio, y se refiere aquí a la única victoria importante, la victoria de Zangarada. Hay una muestra o una de las instalaciones, es una Micaela bastida sin rostro, que es solo su pelo, ¿no? ¿Qué nos dice también esto de las representaciones que se hacían en la época, de la importancia del hombre y no tanto de la mujer que hoy en día tratamos de rescatar? Probablemente el que no esté en Micaela ha dependido más de los tiempos posteriores, del siglo XIX y del siglo XX, que del mismo siglo XVIII, porque en el siglo XVIII ella tuvo un protagonismo, así como lo tuvo la cacica de Acomayo y la mujer de Tupac Atari, es decir, tuvieron una presencia y tuvieron una acción mancomunada con los esposos que no se ve en el siglo XIX y que no se ve en el siglo XX, entonces ellas han desaparecido porque vino el siglo XX y vino el siglo XX, y ahora como viene un siglo XXI diferente, donde se rescata a la mujer, ha reaparecido en las condiciones en que vivieron y actuaron en el siglo XVIII, en 1780-83. Tupac Amaro y Micaela Bastidas son dos figuras que debemos recordar también en nuestro Bicentenario, si bien nosotros logramos la independencia en 1821, ya 40 años atrás hubo peruanos que se levantaron contra la injusticia, y hecho que además trajo mucha violencia y mucha tristeza para el pueblo, hubo más de 100.000 muertos en ese entonces para una población de un poco más de un millón. ¿Hasta dónde nos ha de empujar esta nueva vida? La fuerza que la muerte fermenta y pide en el hombre, no puede hacer que el hombre revuelva el mundo que lo sacuda. ¿Por qué es tan importante tener esa muestra acá en el lugar de la memoria? Es importante porque es un antecedente de la independencia de 1821, y en tanto que antecedente la historiografía peruana lo ha rescatado como tal. En segundo lugar, es importante porque es una lucha por la justicia, una lucha por el buen gobierno. Esos son los elementos fundamentales que después, en tercer lugar, rescatan la independencia. ¿Qué implica para la ciudadanía poder salir, tomar los espacios públicos y encontrarse con este tipo de muestras? No, es fundamental. Es algo que comentábamos ahora con Manuel Burga, con el director del LUM, porque creo que la posibilidad de abrir esto y con una muestra tan potente como esta es fundamental. Nosotros desde el 15 de octubre en realidad hemos estado abriendo los museos, los sitios arqueológicos, diferentes espacios que se ponen a servicio de la ciudadanía para que se encuentren con la cultura. La cultura está viva en nuestro país. Nuestros músicos, artesanos, artistas han continuado produciendo. Nosotros desde el Ministerio de Cultura estamos tratando de apoyarlos con apoyos económicos, subsidios, pero es fundamental que los ciudadanos puedan reencontrarse también con esos espacios de cultura, con esos espacios que nos hacen en buena medida también despertar. Creo, no solamente recuperando la memoria, sino sobre todo buscando esos ánimos que tanto necesitamos para luchar en todas las cosas que tenemos pendientes, digamos, como país, luchar contra la pandemia ahora y luchar por ese país que, como decía, es el país que queremos construir, el país que soñamos. Y siguiendo con este tema de la rebelión de Tupac Amaru II, también quisimos conversar con el historiador Charles Walker, quien desde los Estados Unidos nos concedió esta entrevista. Charles, muchísimas gracias por estar en Modo Bicentenario. De verdad que esta es una entrevista súper importante porque quizás mucha gente desconoce que Tupac Amaru era una persona que tenía una posición privilegiada, pero aún así decidió sublevarse frente a los abusos de la corona española. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Ero Curaca es un representante del mundo indígena y los españoles, tenía un cierto poder económico, era mulero, como decía en ese entonces, llevaba productos cusqueños en mulas a Jujuy y Salta, ¿no? Era toda una red de negocios. Se movía muy bien entre quechua y castellano, o sea, era un hombre, en realidad, hecho para hacer una revolución, en el sentido que tenía vínculos con sectores populares, con runas, se sentía muy cómodo, se sentía indígena, pero a la vez hablaba un excelente castellano, se codeaba con las clases altas cusqueñas, que eran bilingües, quechua y castellano, y en Lima sentía que merecía los mayores respetos. ¿Y por qué decidió entonces iniciar esta rebelión? Era de alguna forma, como siempre, unas frustraciones personales, derrotas en la corte, frustraciones con el sistema, pero era más que nada, vio un mundo muy justo que no iba a cambiar. Ya se hartó de, por ejemplo, mandar a sus indígenas en la mitad a trabajar en condiciones brutales en Potosí, se hartó de pagar, cobrar impuestos a gente tan pobre para el virrey que todo el dinero iba a Lima. Así que por una serie de factores, una visión suya, y tal vez de Miquel Abastidas, que podían cambiar el mundo, nos llevó a levantarse. Este levantamiento en realidad duró pocos meses, ¿no? En la primera fase de noviembre, comenzó hasta el 18 de mayo, pero es muy importante recordar que hubo una segunda fase con su primo, un hijo suyo y un pariente, Miquel, que sí se extendió por casi dos años más, llegó al sur, en la zona de Titicaca, negoció con los catalistas en lo que hoy es Bolivia. Así que duró más que esta primera fase. Siempre nos centramos mucho en la figura de Tupac Amaru y como que dejamos un poco de lado la figura tan importante de su esposa y la presencia de su esposa también en todo este proceso. Miquel Abastidas es fundamental. Tiene una visión estratégica brillante y se encargaba la logística, asegurar que había comida, balas, municiones, asegurar que había espías para ver qué pasaba en Cusco, para controlar la disciplina. Ella se quedaba en su zona de Tungazuca, también se movía con tinta, papamarca, sorimane y otros lugares, pero con un papel muy, muy, muy importante. Y era respetada por los demás, porque, claro, en esa época, digamos, que había una cultura bastante machista. Claro, no era respetada, temida y muchos se burlaban de ella. Se burlaban de ese aspecto supuestamente masculino, porque ella tomaba decisiones. Algunos decían que llevaba balas en sus trenzas. Hubo un respeto, pero también enfrentaba a todos los estereotipos y la manera de ver a una mujer. Pero muchos decían que era más fuerte que Tupac Amaro, que tenía mejor visión. Y justamente se está preparando toda una exposición, ¿no?, de Tupac Amaro y Micaela Bastidas, con motivo de que se cumple un año más este levantamiento. Sí, en LUM, en Lugar de Memoria, en Miraflores, estamos organizando una exposición artística bastante grande. La exposición está, para los que realmente saben poco de la reunión, hay una especie de introducción, hay un repaso por la historia de sus imágenes con láminas escolares, arte. Y después hay obras de hasta 15 artistas muy, muy interesantes. Es gratis, abierto al público. Va a haber una exposición virtual, pero esperamos que la gente vaya a ir en persona ya a partir de 12 de noviembre. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Recuerden que esta muestra se inaugura para el público en general este jueves 12 de noviembre, prima inscripción. No dejen de venir para conocer las distintas formas en las que 14 artistas han representado a estos grandes precursores. Nos vemos en una próxima incursión bicentenario.